No hay nada más lindo que regalar a la casita, ¿eh? Meno debo en casa, loco por llegar a casa, muy feliz en mi casa. Yo te subo esperando, aunque tú volvieras. Ya llegas a casa, hermano mío. La puerta siempre la encuentras abierta. Sé que cuesta, sé que quieres, cuando yo llegue ya me dejas puesta la mesa. Y me arrojas un poquito, y me dejas la babucha debajo del hocico. Back in the city, back in the city, back in the city. Y veo a mi gente back in the city, back in the city, back in the city. No quiero, lamento, back in the city. Yo viajo por el mundo entero, cantando mis canciones tiempo. Pero cuando vuelvo a mi ciudad, con mi gente yo muero, muero. El que te cuentas que tú quieres, cuando yo llegue ya me dejas puesta la mesa. Y me arrojas un poquito, y me dejas la babucha debajo del hocico. Back in the city, a ver a mi gente, back in the city. Back in the city, back in the city. Y nunca faltan las mujeres a por ley. Me tiran besos cuando pasan por mi way. Y la comida de mamá, eso nunca me puede faltar. Siempre que ando viajando, eso es lo más que puedo extrañar. Buscando todos mis amigos, porque juntos las vamos a montar. Cuando yo estoy aquí no falta nada, pa' quién deseré. Solo regreso. Mira Alejandro, que ya llegamos a casa. Solo regreso. Solo regreso. Pero que sí, que sí, que sí va a regresar. Esto es un ratito pero nada como estaba en casa. Y como el barrio, como mi gente, no hay nada. Yo estoy seguro que vas a volver, porque la tierra te quiere devolver. Esa tierra yo la juro, son todos los dos. Esa tierra te espera, con toda la razón. Para que no falta nada, a ti no seré. Para que no falta nada, a ti no escribe.